El nuevo y chocante look de Victoria Federica la aleja de su madre, doña Elena. . Muy lejos de las imágenes a las que nos tenía acostumbrados la sobrina mayor de los reyes Felipe y Leticia, la joven, a punto de cumplir los 18 años ha decidido dar un giro de 180 grados. . A punto de cumplir los 18 años, hasta ahora estábamos acostumbrados a ver a Victoria Federica siempre luciendo su larga melena al natural y siempre recogida en una coleta. . Como su madre, la infanta Elena, era casi imposible ver a la sobrina de los reyes, con el pelo suelto. . Será por eso que en su última aparición pública en la Real Maestranza este domingo logró acaparar muchas de las miradas de los objetivos de las cámaras y de los allí presentes. . Su nuevo look con el pelo suelto, alisado y más chic no pasó desapercibido y fue la comidilla. . . . . . . . .